Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional. Los americanos tienen planes para Al-Assad, y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani. Pero en menos de tres horas el del nombre en clave Nikolai será ejecutado en Rusia. ¿Nikolai, señor? Nikolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista. Él dio la información de la operación con el carguero. Ahora mismo está en el infierno. Vamos a sacarlo de allí. Cuidamos de nuestros amigos. Vamos. Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte. Moveos. Patriotas, ¿eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no nos van a disparar en cuanto nos vean, si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. ¡Fuego a discreción! Buenas noches. Buen trabajo. Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kamarov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. La situación exacta de la invasión norteamericana se han ocultado por razones de seguridad. ¡Ak! delares, ¿sí? Chau. Chau. Chuu. Sob, coloca algunas Claymore en frente de la puerta. Después atrae su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el Valle de Abajo! ¡No tan rápido! ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros. Supongo que te debo una... ¡Por cojones que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No habría ninguno. Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros. Por aquí. Kamarov, date prisa. Quiero a ese informador. No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price. Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta su informador. ¿Qué estatus? ¿Cuánto tiempo yo necesito? Bueno, yo voy a dejarlo y a denunciar. Señor, deberíamos dejarlo inconsciente. Todavía no. Señor, tenemos compañía. Helicópteros acercándose a gran velocidad. Abrancon autorizado. Abrancon autorizado. ¡Suscríbete! 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 ¡Ajúdanos! Cuanto más puedan entrar mis hombres en el pueblo, más cerca estaremos de asegurar a tu informador. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Ahora hacemos progresos. Sígueme hasta la estación eléctrica. ¡Suscríbete! ¡Mire! Ha comenzado el ataque final. Con un poco de apoyo de su francotirador, la victoria... ¡Basta de disparar! ¿Dónde está el informador? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? La casa... La casa al extremo noreste del pueblo. Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Ahora, asiéntate en la esquina. Tenemos que llegar a esa casa antes de que le pase algo al informador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gad ve por detrás y corta la electricidad! ¡Todos los demás preparados! ¡Suscríbete al canal! ¡Gad! ¡Hazlo! ¡Vale! ¡He cortado la energía! ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Electrичество погасло! ¡Estas gafas de misión nocturna lo hacen muy fácil! ¡No! ¡Est Industrial! ¡S outlook! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sorsverna a�! ¡Tres cloven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aha, tô aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Es él! Nicolai, ¿estás bien? ¿Puedes caminar? Sí, y todavía puedo luchar. Gracias por sacarme de aquí. Pájaro Grande, aquí Bravo 6. Tenemos el paquete. Reuníos con nosotros en ZA1. Cambio. Bravo 6, aquí Pájaro Grande. Estamos de camino. Corto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Los americanos ya han atacado a Al-Assad? No, su invasión comienza en unas horas. ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error. Jamás cogerán a Al-Assad con vida.